In La Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Jueves 15 de marzo del 2018. Tenemos el día del guerrero planetario. La Hun, Si, el Kin, 36 de los 260 Kines. Con el tono 10, perfeccionamos, prestamos atención a las manifestaciones para alcanzar el propósito de la mano, sanar esas heridas del pasado, realizar, llevar aquello que hemos postergado. La mayor sabiduría es el autoconocimiento, conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al Gran Espíritu. Y lo hacemos a través de la energía del guerrero. Cuestionando, trascendiendo el ego, el guerrero sabe que la mayor batalla que debe enfrentar no es allá afuera, es adentro, es consigo mismo, es trascender el ego. La mente crea, siente que el valor de las personas depende de las posesiones, de los títulos, del dinero que generan, crea un ego, es ego, controla la vida de la mayoría. Por eso el guerrero sabe que el mayor trabajo es consigo mismo. No somos las posesiones, los títulos, y eso nos han hecho creer así. El guerrero cuestiona con inteligencia la información que recibe, no se pelea con lo que no le gusta, toma lo que le resuena y lo que no lo suelta, va en su camino y no va cargando piedras. Es valiente. La valentía no significa carecer de miedo. Una persona valiente no es alguien que nunca tiene miedo. Primero, reconoce el miedo, porque nos han hecho ver especialmente a los hombres como que es algo desfavorable. Entonces lo negamos constantemente, todos tenemos diferentes miedos, pero empieza con reconociéndolo, reconociéndolo y enfrentándolo. Cuando los enfrentamos, los miedos desaparecen. Es una falsa evidencia que parece real. Y los miedos es algo que realmente nos frena de realmente vivir. El guerrero es intrépido. Las personas con este sello, la tendencia, son personas intrépidas, son personas que realmente en todo lo que hacen, llegan a ser de los mejores, son personas autodisciplinadas. Son personas autodisciplinadas. En sombra, hay que trascender el ego, reconocer, enfrentar nuestros miedos. Pueden ser, uno desesperarse fácilmente, también los días guerrero, y a menudo uno puede iniciar algún tipo de conflicto. Entonces, prestar atención. El tono número 10 es el tono planetario, numerología maya, son las dos barras. Y el tono 10 es la vibración de perfeccionar, de la manifestación. Uno nos recuerda que en lo que hacemos, hacer primero lo que realmente amamos, y siempre en lo que hacemos podemos mejorarlo de alguna manera, usar ese poder creativo que todos poseemos, sin, en sombra es tratar de, de perfeccionar tanto algo que podemos sentir que nunca es suficientemente bien. también nos invita a prestar atención a nuestras manifestaciones. El gran espíritu no tiene favoritos, no favorece todo lo que, que nos ha pasado, lo hemos creado a algún nivel, y somos la suma de todas nuestras encarnaciones, de todo lo que, el recorrido, somos el recorrido, ¿verdad? Y, vernos al espejo, ¿te gusta lo que estás manifestando? Si te gusta, sigue haciendo lo mismo, porque vas a recibir lo que has recibido. Si no, cambia, haz algo totalmente diferente. La definición de insanidad es hacer lo mismo, y esperar un resultado diferente. ¿Ok? Nos guía la semilla, el sello maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano, y una semilla, hasta de las más pequeñas, de mostaza. guarda en sí, es consciente de su potencial, busca un terreno fértil, para poder romper esas cáscaras y florecer, y nos recuerda romper esas cáscaras que nos limitan, porque nos han enseñado, nos han condicionado a buscar la seguridad de todo, en el trabajo, en la salud, en la pareja, en el hogar, en todo. Vivir en máxima seguridad, como en una prisión. La raíz de toda inseguridad yace, en esta adicción, a buscar seguridad continua. Venden seguros de todo. Lo bello de la vida es que es espontánea. Hay que tomar riesgos, salir, aventurarnos. Si supiéramos lo que fuera a pasar, sería un tanto aburrido. En sombra, aspectado en sombra, la tendencia de la semilla es, buscar, mantenerse en una zona de comodidad, de confort, no tomar riesgos, permanecer como una semilla, que nunca rompe esas cáscaras, pasa todo el tiempo, sin romper y realmente haber florecido. Entonces, el mayor riesgo en la vida, es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semillita ahí, ¿verdad? En su caparazón, en su cáscara. Todo riesgo que tomamos, tiene costos, pero también tiene beneficios. Aprender a poner en la balanza, costo-beneficio, y aventurarnos, ¿verdad? Ser espontáneos. En luz, aspectado en luz, la semilla es espontánea. Ya en el peldaño número 10, de la onda encantada, ve la mano, 13 días, el propósito lo marca la mano, y 13 días, que nos invita la mano, a sanar, que nos invita a realizar, a llevar a aquello, que por alguna razón, hemos postergado. Es fácil dejar para otro día, lo que podemos hacer hoy. 13 días, para realmente sanar, esas heridas del pasado. El perdón se da, cuando nos damos cuenta, que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Si te interesa una lectura, de tu carta natal maya, conocer más acerca, de tu igualidad, conocer más tus dones, retos, propósito, archivo, pdf, video, visita factor maya.com Si te interesa compartir, la única red social, que utilizo, es Facebook, y me puedes encontrar, como Carmen Ipala. Luz y bendiciones, en el camino, gratitud infinita. Hayún hunakú, eva maya, ema ho.